Vamos a ver ahora dos términos, que son reafirmaciones de lo que hemos comentado, que son declaraciones globales y lo que es nuestra sentencia main. Entonces, declaraciones globales indican al compilador que las funciones, podemos definir funciones o variables, son accesibles desde cualquier parte del programa. A eso nos referimos con globales, y para definir declaraciones globales hay que definirlas antes de la función main. Las funciones declaradas como globales, les vamos a llamar prototipos, que es algo característico en el lenguaje C, llamar prototipos, que es muy diferente, digamos, a los prototipos en JavaScript o en algunos otros lenguajes. La función main es el punto de entrada de un programa en C, todo programa de C debe tener solamente una función main, y todo lo que se encuentre entre llaves le vamos a llamar un bloque. Las variables que no se declaren antes de main se van a considerar locales, están definidas dentro de una función, y cualquier declaración de variable debe determinar en el punto y coma. Las variables sí tienen punto y coma. Y bueno, todo lo que son las variables y las funciones, pues las vamos a ver en los siguientes videos, realmente este es un pequeño repaso de lo que ya habíamos mencionado de alguna manera. Así que vamos a tener lo que se llaman declaraciones globales, y también, y esas declaraciones pues van antes del main. Y vamos a empezar a ver, pues las cuestiones de lo que son las funciones definidas por el usuario, es decir, por nosotros, y lo que van a ser las variables dentro de lo que es el lenguaje C. Y bueno, también vamos a ver lo que vamos a considerar o a definir como lo que son los tokens. Los tokens, pues prácticamente van a ser identificadores, palabras reservadas, literales y operadores. En C, siempre vamos a distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Los identificadores deben de iniciar con una letra o un subrayado, ¿no? Podemos iniciar con un número, por ejemplo. Generalmente los indicadores los vamos a escribir en minúsculas. Lo que son las constantes, siempre las escribimos en mayúsculas para diferenciarlas, pues obviamente, de lo que son los identificadores o las variables que vamos a ver más adelante. Y las funciones, los nombres de las funciones, generalmente las escribimos entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, la primera palabra, si por ejemplo fuera calcular gasolina, pues calcular lo escribimos en minúsculas, y gasolina con mayúsculas y las demás con minúsculas. A esta anotación la vamos a llamar camel case, porque simulan, pues lo que son las jorobitas de un camello. Y es una anotación que se utiliza mucho, mucho en lo que es los lenguajes que provienen de C en C, y en los lenguajes que provienen de C, desde Java, JavaScript, C++, etc. Así que bueno, ya con estos elementos, vamos a empezar a ver lo que son los tipos de datos, para definir lo que son las variables, y poco a poco ir estructurando lo que es nuestra programación en el lenguaje C. Y bueno, a modo de repaso, pues vamos a ver lo que son las funciones definidas por el usuario. Simplemente vamos a dar una revisión, porque más adelante lo vamos a ver con ejemplos y a más detalle. Entonces también vamos a definir lo que son las funciones, nuestras propias funciones. Generalmente tienen una tarea única, y son definidas entre llaves, pueden constar de una o varias sentencias. Generalmente son varias sentencias. Hay un número, no hay un número delimitado de funciones, podemos crear las que nosotros necesitemos. Y una función se va a llamar o invocar por su nombre y los paréntesis. Y los parámetros, si es que lleva parámetros. Las funciones en C son declaradas por el usuario antes de lo que es el main, y lo vamos a llamar un prototipo. Entonces nosotros, antes de main, necesitamos declararlas. Más adelante vamos a ver los tipos de datos, que puede regresar una función, lo que es el retorno, y más ejemplos. Si la función no regresa ningún valor, se antepone la palabra void, entonces nosotros vamos a decir si está regresando un valor entero, si está regresando un valor de punto flotante, y si no regresa nada, entonces le vamos a decir void, de vacío, o nada, como lo gusta traducir. Para que una función regrese un valor, vamos a utilizar la palabra reservada return. Y bueno, como ya habíamos visto, pues las funciones vamos a tener, funciones predeterminadas en lenguaje C, donde vamos a utilizar las librerías, los encabezados, o bibliotecas, que las vamos a conocer como funciones de biblioteca, de los archivos de cabecera, y también lo que son las funciones. Generalmente nuestros prototipos se definen después de lo que son los includes y antes de main. Así que primero va lo que son los includes, después nuestras librerías, y después lo que es el main, que sería nuestro programa. Los comentarios, como ya habíamos dicho, van a empezar con diagonal asterisco y asterisco diagonal. Y todo lo que sea, se encuentre entre ambos símbolos, entre estos símbolos que definimos, el compilador no los toma en cuenta, es prácticamente se los salta y no sale nada, y podemos escribir lo que nosotros deseemos. Y con esto nosotros podemos hacer comentarios en una sola línea o en varias líneas. Lo que no podemos hacer es meter comentarios dentro de los comentarios, porque el compilador nos va a mandar un error. Entonces, digamos, pues son los puntos principales de lo que va a ser el lenguaje C, lo que es la estructura mínima en lo que es el lenguaje C. Y más adelante, pues vamos a empezar con los tipos de datos, variables, etcétera, para ir construyendo lo que son nuestros programas en este poderoso lenguaje, el lenguaje C. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de datos que soporta el lenguaje C. De hecho, esta pues va a ser una clase prácticamente teórica, y más adelante, pues vamos a aplicar lo que vamos a ver en este video. Los tipos de datos que tenemos en el lenguaje C van a ser los enteros, coma flotante, que también los llamamos en algunos lados dobles, o números reales. Es decir, vamos a tener, por su estructura que vamos a tener de almacenamiento, el punto realmente entonces se va a mover, o la coma, como lo quieran poner. También se le llaman dobles porque tenemos una parte entera y una parte decimal, o números reales, los números reales pues son los números decimales. Entonces vamos a tener una amplia gama. De estos vamos a tener lo que son los caracteres, que prácticamente cada una de las letras pues las vamos a conocer como caracteres. Vamos a tener para los enteros, variantes de enteros, vamos a tener short, long y unsigned, es decir, sin el signo de menos, todos van a ser positivos. Y para los números reales, dobles o de punto flotante, pues les vamos a llamar float, double y long, double. Y para las letras, o prácticamente cualquier símbolo, vamos a tener lo que es el chart, si ve, pues no tenemos ni string, ni boolean, en lo que es el lenguaje C. También vamos a tener constantes de numeración por medio del enum. Vamos a ver los enteros, vamos a tener con int, que ya lo hemos utilizado, pusimos int espacio main, ¿no? Entonces nos está indicando de que va a regresar un valor entero. Tenemos un rango de 32,768 a 32,767, siempre va a haber una variación de uno menos en el positivo, porque estamos considerando el cero, el cero también cuenta. Podemos tener un sineth con int, y entonces vamos a tener valores del cero al 65,535, el cero pues también cuenta. Y vamos a tener lo que es el short int, donde vamos a tener de menos 128 a más 127, el cero pues también cuenta, el cero por definición es positivo. Entonces se considera dentro de lo que son los positivos, si ven son 256 valores que tenemos aquí, es un byte 2 a la 8. Para definir una variable hay que escribir, perdón, primero lo que es el tipo de dato de lo que hemos visto, y luego el nombre de la variable. También podemos definir variables de tipo octal y hexadecimal, con ocho símbolos que van del cero al siete, y hexadecimal pues son dieciséis, del cero a la f. Se toma del cero al nueve, y de la a a la f. Y se puede modificar el, podemos tener como modificador lo que es el long, para modificarlo, o también podemos añadir una L minúscula, este por la tipografía no se nota, pero es una L minúscula, o una L mayúscula para indicar que es long. Long, coma flotante, ya habíamos comentado de que dentro de lo que es la estructura de almacenamiento, pues la coma no está fija, entonces por eso se llama coma flotante o float, y tenemos este número a este número. Si ven, pues es bastante amplio. Lo que son los números dobles, pues todavía tenemos más, ¿por qué? Porque se utilizan más bytes, entre más bytes se utiliza, pues obviamente tenemos el rango, es mucho mayor. Y long, pues es todavía mucho más grande. Es por eso que se puede utilizar para cuestiones científicas de cálculos a mucha precisión, porque lo que se llama la mantiza, que es el número de bytes que utilizamos, pues puede ser muy grande. Los caracteres, vamos a utilizar lo que se llama el código ASCII, y en el código ASCII, pues entonces podemos utilizar un byte. Prácticamente para hacer todo lo que es el almacenamiento. Y bueno, hay más tipos de codificación, pero bueno, como tal, el lenguaje C maneja el ASCII. Y las cadenas de caracteres, lo que conocemos como cadenas o strings, pues no son otra cosa que arreglos. Una cadena no es más que una, es un encadenamiento, de ahí viene su nombre, cadena porque es un encadenamiento de letras, la C con la A y todo lo demás. Entonces, el fin de cadena lo manejamos con diagonal invertida cero. Y también vamos a tener secuencias de escape con la diagonal invertida y diferentes números, como retorno de carro, nueva línea, etc. Los tipos lógicos, realmente no tenemos una variable booleana en casi todos los lenguajes, pues se cuenta con verdadero y falso, false y true. En honor al matemático George Bull, inglés, que bueno, hizo toda una serie de matemáticas basadas en unos y ceros, que obviamente no servían para nada. Pero llegaron a la computación y, pues las matemáticas para la computación ya estaban listas. En honor a ese enorme hallazgo o contribución, pues en todos los lenguajes se le llaman variables booleanas en honor a Bull. Pero en lenguaje C no las tenemos como tal, sino que si un resultado es diferente a cero, entonces se le considera verdadero. Ya sea uno es verdadero, pero también el dos, el tres, el cuatro, cualquier cosa que sea diferente a cero. Y cero, pues es el falso. Así que, bueno, como puede observar, pues vamos a tener lo que se llaman los tipos básicos y lo que son los modificadores. Y ellos, pues, los vamos a utilizar mucho, mucho, mucho a lo largo de todos nuestros programas en lenguaje C. Pero bueno, de momento no voy a poner ningún ejemplo hasta que veamos variables y empecemos, pues, a armar nuestros programas en lenguaje C. Ahora vamos a ver las constantes. Dentro de las constantes, en el lenguaje C vamos a tener de cuatro tipos. Uno que llamamos constantes literales, que realmente son las literales, es decir, lo que nosotros escribimos. Y vamos a tener, pues, que son enteras, son reales, de caracteres y de cadenas. Es prácticamente, no es la variable, sino realmente es el valor. Son valores que en la mayoría de los lenguajes se le llaman literales o incluso tokens. Después vamos a tener las constantes definidas, que ya las habíamos visto con el define. Vamos a tener constantes enumeradas y vamos a tener constantes declaradas con el const y el volátil. Y las constantes declaradas, lo que lo utilizamos por medio del const, son como variables, pero no pueden ser modificadas. Las constantes enumeradas se asocian a un identificador con una secuencia de nombres. Y entonces el primero va a ser cero, el segundo va a ser uno, el segundo va a ser tres, pero nosotros vamos a tener el nombre y lo podemos utilizar. Por ejemplo, para nuestras variables boleanas, que realmente no las tenemos en el lenguaje C. Vamos a ver, por ejemplo, las constantes literales. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las literales enteras. No es que hagamos una variable, sino que es realmente una constante, un 4 que nosotros escribimos, digamos, en nuestro programa. No utilizamos nunca comas ni ningún signo de puntuación. Si queremos manejarlo como long, aunque digamos sea 1024, lo podemos poner con una L al final o con una L mayúscula o minúscula. Si lo queremos decir que es una constante literal, pero sin signo, entonces le ponemos como U. Un valor octal viene precedido de un cero, y entonces sabemos si el número empieza con cero, vamos a saber que es octal. Un exedicimal, por ejemplo, le ponemos un cero y una X. Hay que tener cuidado, esas no son OS, sino C, este, ceros. Y podemos combinar, digamos, si lo queremos long y lo queremos unsigned, pues podemos poner UL al final de lo que es nuestra constante. En lo que son las literales reales, pues ya habíamos visto que float van a tener representación de 4 bytes, dobles de 8 bytes y long dobles a 10 bytes. Esto depende también del compilador. Hay compiladores que pueden utilizarlo a 16 o a otras cantidades. Generalmente son 10. Si tenemos caracteres, va encerrado entre comillas. Los caracteres especiales no se pueden encontrar en el teclado, entonces ponemos entre comillas, diagonal, invertida, la X y después su valor en hexadecimal. En este caso, pues E4 equivale a 228. Las literales de cadenas van entre dos comillas, las comillas dobles. Podemos utilizar la diagonal, en este caso es la diagonal invertida, para utilizar varias líneas. Se puede concatenar varias cadenas y las constantes de caracteres se definen como comillas sencillas y las constantes de cadenas con comillas dobles. Entonces, así es, es una regla en el lenguaje C. De alguna manera ya habíamos visto lo que eran las constantes simbólicas que es con el define o definidas. Eso es importante porque lo que hace el compilador, si nosotros definimos, por ejemplo, pi, lo que va a ser es donde él encuentre el compilador o el precompilador encuentre este pi, lo va a sustituir por el valor antes de que inicie el programa, entonces no ocupa memoria. ¿Qué fue lo que hemos hecho? Es una directiva, realmente es una directiva del compilador. No son sentencias y no terminan con punto y coma, entonces eso es lo que hace el define. Y generalmente las constantes, en este caso las definidas, se utilizan con mayúsculas, todas las letras con mayúsculas. Entonces, vamos a tener también lo que son las constantes enumeradas, vamos a utilizar la palabra reservada enum, entonces le decimos, por ejemplo, bolean o valor boleano, y nosotros estamos definiendo entonces falso, va a quedar como cero, y verdadero o true va a quedar como uno, y bueno, así llevan punto y coma. Y vamos a tener otro tipo de constantes, las constantes declaradas, y estas las vamos a declarar con alguna de las dos palabras reservadas, const y volátil. En este caso, tanto const como volátil, sí van a ocupar un espacio en memoria, digamos como una variable, se almacena como una variable, y si nosotros llegamos a modificarla, pues nos va a mandar un error. Entonces vamos a tener al cualificador const, y va a dar nombres simbólicos, como en la mayoría de los lenguajes. Si usted no le pone, generalmente se le pone const, y después el tipo int, y después el nombre y el valor. Si usted omite lo que es el tipo de dato, entonces por omisión lo va a manejar como entero, como int. Si se modifica en este caso en tiempo de ejecución, se llega a modificar la constante, pues entonces envía un error del compilador, indicándole que no puede modificar esa constante. Y también vamos a tener lo que es el cualificador volátil, que este sí puede ser modificado en tiempo de ejecución, prácticamente pues funciona como una variable. Y en la mayoría de los casos, las constantes declaradas las utilizamos como variables en minúsculas. Y aquí, bueno, vamos a tener diferencias entre define y const. En const necesitamos definir lo que es el tipo de dato, necesitamos el punto y coma, y se inicializan como las variables, prácticamente es equivalente a las variables, y ocupan un lugar en la memoria. La directiva del compilador define, no especificamos tipo de dato, le decimos define, pi, tampoco sin el igual, le vamos a decir 3.1416, no se utiliza el símbolo de asignación, el igual, y no termina con punto y coma. Generalmente el consejo que se nos da es de que hay que utilizar const, a diferencia de define, es más eficiente, pero const ocupa un poco más de espacio en su almacenamiento en la memoria. Repetimos, lo que hace define es que realmente lo sustituye, es una directiva, es una directiva del compilador, y entonces dice, antes de que inicie el programa, si tú dices pi, entonces donde él encuentre en el programa, encuentre pi, entonces lo va a sustituir por 3.1416, que son las diferencias entre nuestros diferentes tipos de constantes. Si nos vamos a nuestro editor de código, vamos a estar trabajando con nuestro archivo de constantes, y aquí ya habíamos definido, digamos, lo que es pi, con 3.1416. Realmente a esta parte, a lo que nosotros escribimos, se les va a considerar como una constante literal, esto es lo que consideramos como una constante literal, y en este caso, pues es de tipo real. Y lo que hace entonces, y encuentra un define, pues entonces lo que hace es sustituir, donde encontremos pi, entonces, bueno, excepción de aquí, ¿verdad? Donde utilicemos la pi, que es en este caso, va a sustituirlo por 3.1416, antes de empezar la compilación. Es una directiva del compilador. Si definimos una constante, por ejemplo, utilizamos const, le ponemos, por ejemplo, int, para definirla como entera, y pongo edad. Y aquí yo puedo mismo asignarle un valor, 99. Ok, realmente este valor, pues es otra literal, es una constante literal. Donde encuentre edad, pues lo va a sustituir aquí con, con este valor. Podemos declarar con enum, enum, y vamos a poner, por ejemplo, boolean, no utilizamos el igual, y vamos a indicar con, con el punto y coma, pues, por ejemplo, el falso, false, vamos a ponerlo en inglés, y el true. Donde siempre el primero, pues va a tener valor 0, y este va a tener valor 1. Podemos poner, generalmente, se pone con la primera en mayúscula, enum, como colores, y vamos a poner aquí, lo que sería, este, no sé, rojo, coma, verde, azul, y amarillo, y su punto y coma. Donde, este, el rojo, va a ser equivalente a 0, verde a 1, y así sucesivamente. Si nosotros queremos cambiar ese valor, nosotros podemos asignarle, digamos, amarillo, pues queremos que sea igual a 100. Entonces, amarillo, pues sería, donde nosotros utilizamos amarillo, realmente estamos pasando el valor de 100, de azul, vamos a utilizar, queremos que sea el 200, por decir algo, verde, que sea igual al 300, y rojo, igual a 0. Realmente, lo que estamos definiendo son estos valores, si usted no coloca estos valores, pues entonces, este sería 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Así que, entonces, aquí tenemos, pues lo que son, las diferentes formas de declarar constantes, se le considera constantes literales, a las que realmente nosotros escribimos, en sí mismos, no cambian dentro de lo que es el programa, podemos tener constantes definidas, por medio del define, constantes declaradas, que va a ser por medio del const, y una declaración, y una asignación, y lo que son variables enumeradas, son las constantes que vamos a tener en el lenguaje C. a laATHER, y una asignación, la alegría C.